Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de MIMP en Acción. A continuación un recuento de las principales acciones realizadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La ministra Nancy Tolentino llegó al Centro de Acogida Residencial San Miguel Arcángel en Lima, donde dialogó con las y los profesionales del CAR con quienes coordinó acciones en beneficio de las niñas, niños y adolescentes que residen en nuestros servicios de forma transitoria. Además visitó los Centros de Acogida Residencial Vidas Lima, Virgen del Carmen, Renacer y Cara Esperanza. Hogares transitorios de madres adolescentes, sus hijas e hijos, personas adultas mayores y personas con discapacidad respectivamente. La ministra Nancy Tolentino estuvo en los Centros de Emergencia Mujer de Surco y de Surquillo, donde reiteró su compromiso de repotenciar los servicios orientados a prevenir y atender a víctimas de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. Por su parte, desde el Vice Ministerio de Poblaciones Vulnerables, el MIMP participó en las coordinaciones con representantes de salud y el Ministerio de Salud para mejorar los servicios y la atención a personas adultas mayores y personas con discapacidad. La salud es un derecho de todas y todos. Fortaleciendo la lucha contra la violencia, el Programa Nacional Aurora, a través de su estrategia rural, fortaleció nueve instancias distritales de concertación en siete regiones del país, así como dos instancias comunales en la Libertad Iguánuco. Recuerda que cada semana tendremos información importante sobre las acciones que realiza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en MIMP en Acción. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú